Un juicio que sigue el país y que de acá desde el minuto cero, el 2 de enero cuando arrancó, lo estamos cubriendo. Esto está pasando ahora, en este momento, en Dolores. ¿Por qué es un día tan importante, Gravia? Es un día absolutamente clave porque hoy es el día en que declaran en testimonial. Esto significa bajo juramento de decir verdad. Los dos rugbyers que estuvieron presos, junto a los ocho que hoy están acusados, estuvieron 23 días presos y después la fiscal dijo, y ahora te voy a contar por qué, porque no tengo evidencia de que ellos hayan participado de la pelea. Sí estaban en el lugar del hecho. Y un tercero, que era menor en aquel momento, se llama Tomás Colasso, que también está en el lugar de los hechos. Te voy a mostrar quién es cada uno de ellos y el croquis, el croquis en exclusiva para que ustedes vean exactamente dónde estaban ubicados. Esto es lo mismo que está analizando en este momento lo que está pasando ahora en tribunales. Lo que ahora está pasando en tribunales. Señor director, si usted... Dame un segundo, para que hay información de último momento. Dí, te escucho. Sí, precisamente porque acaba de ingresar al tribunal de audiencias Juan Pedro Guarino. Justamente uno de estos chicos que acaba de mencionar, Gustavo, y empieza a declarar y con su testimonio se espera ver qué puede dar de datos que arrojen a la historia. Lo que quería comentando Gustavo es que en estos dos testimonios, bueno, pueden haber dos alternativas. Ver si pueden aportar dónde estaban ellos, cuál es el rol que tuvo cada uno, o directamente, bueno, decir que no tienen muchos datos para aportar. ¿Lo dijiste más temprano? ¿Pidió justicia por Fernando? Bueno, él antes de ingresar sí fue abordado por la prensa. Y al hablar con ellos, en algún momento pidió por la justicia, dijo que iba a tratar de ayudar con la justicia, y antes de retirarse hizo justicia por Fernando. ¿Quién es Guarino? ¿Quién es Juan Pedro Guarino? Si me ponen la placa, señor director, para que lo identifiquemos bien. Es esta persona que está acá. Juan Pedro Guarino es hijo de un prestigioso pediatra, pero cuando digo prestigioso pediatra, estoy hablando de una personalidad de la zona de Salate muy importante. Muy importante. Esas personas que van caminando por la calle... Sí, que los saludan a todos. El pediatra del pueblo, digamos. El pediatra del pueblo. Y una madre que ha hecho un montón de acciones solidarias. Por eso llamó tanto la atención que Juan Pedro Guarino estuviera en el grupo de los rugbyers que atacaron a Fernández. Era compañero del club de los ocho acusados, por eso había ido de vacaciones con ellos. Fue sobreseído porque no se lo ve participando de la golpiza y no encontraron rastros de ADN suyo o de Fernando en las pertenencias que habían sido analizadas. ¿Sabes que ahora está viviendo en un barrio privado en Salate? Dicen que no salen, ¿no? No salen, no salen. Está viviendo en un barrio privado en Salate. Lo que yo pude averiguar es que, por ejemplo, si va a cargar nafta con el auto, va acompañado de alguien para que sea alguien el que se baje y ponga la tarjeta o pague. Tienen mucho terror a lo que es la condena social. Claro, sí, obvio. Más allá de que Guarino podría decir, pero a mí la justicia me analizó, no encontró pruebas, yo no tuve absolutamente nada que ver. En Salate, la condena social sobre Guarino, más allá, insisto, que está sobreseído, existe. El otro que estaba presente en el momento de los hechos y que estuvo detenido es Alejo Milanesi. Alejo Milanesi también tiene una historia particular. Hoy tiene 22 años. Es hijo, fíjate cómo se dan las cuestiones. Hijo de un profesor de la Universidad Tecnológica Nacional y de una docente secundaria. Vos te imaginas, digo, no es el perfil... No, en ese contexto no me imagino. En ese contexto, vos no te imaginás, un chico que crece generando violencia. Pero bueno, este es el contexto donde creció Alejo Milanesi, que fue compañero de rugby, de Blas Inali y de los hermanos Pertossi. Estuvo 23 días, desde el 18 de enero del 2020, detenido hasta que fue liberado porque ningún testigo lo identificó en las ruedas de reconocimiento. Fue al único. Todo fue en las ruedas de reconocimiento. Que no lo vieron. Como en las películas, ¿viste las películas? Sí, 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 lo obvio. Están reconocimiento, cámara Gessel, del otro lado y la gente va marcando ese sí, ese sí, ese sí. Bueno, cuando llegaron a Alejo Milanesi, ninguno de todos los testigos pudo decir que él estaba en el lugar de los hechos. Y en los videos está ubicado a 50 metros del hecho. Por eso es tan importante el croquis que yo te traje. Ok. Si me lo puede poner... De hecho tenía una data que para analizar ese croquis o ese mapa, usó una inteligencia artificial, algo que también es inédito, que se incorporó en 2020 una tecnología nueva. Hay algo que, si bien esto está grabado, la grabación es de muy mala calidad en los celulares. Entonces, digo, tuvieron que analizar muchísimo este dato de cómo estaba cada uno también por su ropa, por sus gestos, por sus movimientos, algo que lo hace la computadora impresionante. Bueno, viste que recién decía Diana, acaba de entrar Guarino, va a hablar, se va a sentar al estrado. Lo primero que le van a mostrar es esto que vos vas a ver ahora en América. Mirá, ahora lo vamos a ver, lo vamos a conocer, pero antes, el papá de Guarino habló en algún momento, ¿no en 2020? 2020, precisamente después de la tragedia habló el papá de Guarino y lo que dijo es que la situación era terrorífica, escúchenlo. Es terrorífico para nosotros tener un hijo en prisión sin tener ninguna relación con el... Perdón, es muy difícil tenerlo al preso siendo inocente, pero también creemos en la justicia y que si la justicia requería tenerlo a él detenido, estaba bien para nosotros, por más que sea doloroso y porque creemos en la justicia. Tremendo, ¿no? Porque también la condena es para los padres, ¿no? Esa responsabilidad es tremenda. Sí, pero es el único padre que públicamente... Primero que dio la cara. Y segundo que públicamente pidió perdón a la familia Báez Sosa, si bien él decía, nosotros sabemos o creemos que nuestro hijo es inocente, dejemos actuar a la justicia, dijo, yo sé lo que está pasando en la familia Báez Sosa y le pido, por favor, perdón por toda esta situación. Ninguno del resto pidió. Y hay un dato que no es menor. Hay un dato que no es menor. Después te voy a contar, te voy a hacer el croquis. Ok. De los ocho acusados, seis son familiares. De esos seis que son familiares, o de los ocho en total, ¿el lugar donde estaban ubicados puede llegar a determinar la condena que van a recibir? Claro que sí. ¿No son todos lo mismo? No son todos lo mismo y por eso el croquis que le están mostrando en este momento a Juan Pedro Guarino... Tremendo. ...que vos lo vas a ver ahora en América es clave. Digo porque la familia pide perpetua para todos. Sí. Hay una sociedad que pide perpetua para todos. Ahora, este es el dato, ¿no? Esto es lo que está analizando la justicia ahora. Esto es lo que le están mostrando ahora a Guarino. Fíjense, ahí está el local bailable, Lebrick, la entrada. Ok. ¿Sí? Acá está, en el piso, el cuerpo de Fernando Baez Sosa. Y ahí tenés quienes estaban alrededor en el primer círculo de él y quienes estaban alrededor en el segundo círculo de él y quién está más alejado. En el primer círculo vos tenés a Fernando Baez Sosa y tenés a Enzo Comelli, a Máximo Thompson y a Ciro Pertossi. Ok. Son los tres acusados de haberle pegado cuando estaba en el piso. Estos tres podrían ser condenados claramente como los autores materiales del crimen de Fernando con alevosía. Perdón, me voy a acercar un poquito, pero es acá. Thompson, que se lo ha nombrado hasta el hartazgo, Comelli y Pertossi, Ciro Pertossi. Ellos tres son los más complicados porque ellos tres podrían, por la situación física en la que están alrededor de Fernando y por los testimonios de los testigos que dicen, ellos tres les pegaron, que podrían recibir por alevosía una prisión perpetua. Después tenés la situación de los que están alrededor. Ayrton Biolás, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Blas Sinali y Matías Benicelli. Y los saco un segundo a Tomás Colasso. Ya voy a volver a Tomás Colasso. Ellos tienen dos funciones. Según la acusación, todos ellos no permitieron que los amigos de Fernando fueran a defender a Fernando y algunos además le pegaron. Abreli. Por lo tanto, Milanesi está fuera de ese círculo que impide la ayuda a Fernando. No está ni cerca de la escena. Por eso fue sobreseído. Perfecto. Es el segundo que va a declarar hoy. Ahora está Guarino. Milanesi está después. Vos fijate que Guarino ni siquiera aparece. Ahora vamos a debatir la mesa. Ahora, estos, ¿cuál es la situación? Si participaron activamente para que no pudieran defender a Fernando y entonces tuvieron una participación necesaria para que se produzca el crimen, es lo mismo que ser autor. Partícipe necesario y autor es lo mismo. Van todos a perpetua. Si logran demostrar que ellos solamente estaban peleando con los amigos de Fernando, pero no para que no vaya a defender a Fernando, sino por una pelea y aparecen como partícipe secundario, tienen penas muchísimo menores.